¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a hablar de Andrés Iniesta porque ha dado una entrevista a Gaceta de lo Sport para hablar del próximo partido entre el Barça y el Inter de Milán, un partido que es una final atómica para el FC Barcelona y vamos a ver qué ha dicho nuestro Andresito Iniesta, que es un capo del Barça, es un referente, es un jugador único, es una bestia. Yo después de Messi, casi casi que es mi segundo favorito de la historia del Barça junto con Xavi y Puyol. Creo que estos cuatro forman para mí el gran póker de figuras del Barça. Evidentemente he tenido otro, Ronaldinho me encantaba, pero duró poco, se echó a perder muy rápido. En cambio estos son jugadores, Xavi, Iniesta, Puyol, Messi, son jugadores que han estado ahí años y años y años siendo competitivos, luchando por el escudo, luchando por el Barça, dándonos títulos, dándonos orgullo de ser del Barça. Claro, son tíos que han ido más allá de simplemente ser grandes jugadores. Han marcado una filosofía, una forma de entender el fútbol, una forma de pensar. Es brutal. Bueno, vamos a ver lo que ha dicho Andresito y lo vamos a ir comentando. Bueno, le han preguntado la ida en Milán y dice Andrés, abro comillas, Fue un resultado muy malo para el Barcelona por las consecuencias que trae. Los partidos contra el Inter siempre son emocionantes y difíciles. Hay momentos en los que expresas tu decepción. En mi opinión, las jugadas de las que se habla fueron claras. Y dada la importancia del partido, cuando las decisiones te golpean, asumes el golpe de forma negativa. Esto imagino que se refiere un poco a todas las palabras que salieron de Xavi, del entorno del Barça, un poco en furiosos, incluido yo. Porque yo hice un vídeo bastante fuerte en cuanto al tono y en cuanto a las formas, en cuanto al vocabulario y en cuanto a todo. Y entonces imagino que se refiere un poquito a esto, que es muy difícil mantener las formas cuando hay algo tan claro que te perjudica. Y ves que aún incluso habiendo bar, te están perjudicando igual. O sea, que no hay forma de salir. Le preguntan por la importancia del partido, si es un partido crucial, que evidentemente no hace falta preguntarlo, es un partido crucial. Y dice lo siguiente Andresito, dice, abro comillas, es vital que el Barça gane para seguir vivo en la competición. Es un partido crucial. El Inter tiene un gran equipo y será complicado para el Barcelona. Espero que el Barça tome la iniciativa y que el Inter espere sus opciones. Incluso considerando que en teoría el empate podría convenirle. La Champions League es una competición de detalles. Si te equivocas, lo pagas. Pero el Barça tiene una gran oportunidad de remontar y espero que tenga éxito. Bueno, vamos a ver. Dice, sobre el tema de la inestabilidad en el Barça, que ahora no es tanto. Yo creo que éramos más inestables, por ejemplo, el año pasado. Yo creo que éramos más... O el anterior. Claro, a nosotros nos pilló pandemia y una moción de censura a un presidente en mitad de pandemia. Un presidente que antes de irse firma contratos aberrantes con varios jugadores de la plantilla de renovación. Encima, tenemos que estar con una junta gestora. Con Koeman haciendo de presidente o de portavoz del Barça. Luego llega la porta. La porta mantiene a Koeman. O sea, a Koeman se va a Messi. Es un cacao. O sea, el Barça lleva... Ahora, comparado con todo esto que acabo de contar, coño, ahora estamos en una balsa de agua. Estamos líderes en liga. Aún podemos pasar la fase de grupos. Evidentemente está jodidísimo, pero podemos. Bueno, o sea, dentro de la estabilidad nos hemos estabilizado un poco más que el año pasado. Y dice Iniesta. Abro comillas. Desde la distancia me parece que alrededor del Barcelona hay una cierta inestabilidad emocional. Las victorias dan mucha moral, pero basta una sola derrota para que vuelvan las dudas. Para que baje el ánimo general. Creo que el Barça ha encontrado una excelente alineación y tiene una plantilla muy completa. El trabajo realizado desde el inicio de la temporada es excelente. La confianza y la esperanza deben seguir siendo altas. No se puede condicionar tan fácilmente. Yo estoy de acuerdo con esto. De hecho, lo dije después del partido del Inter, en el análisis en frío. Que no podíamos estar en una montaña rusa, ahora criticar a Xavi, a lo loco, a lo no sé qué. Pero sí que es verdad que una cosa es un partido puntual. Llevamos tres. Llevamos tres en el mes más chungo del año. Este es el mes más difícil de este año. Donde se juega prácticamente muchas cosas importantes. Viendo que al Mallorca solo somos capaces de ganarle 0-1 y con lo justo. Que al Inter somos incapaces de ganarles. Y que al Celta les ganamos de chorra. Hombre, tres partidos ya te empiezan a indicar una tendencia. Entonces, claro, normal. Ahora ya no es lo que dice Iniesta de un solo partido. Estamos hablando de tres. Tres partidos alarmantes. Vale, se han ganado dos. Mira, por lo menos en algo hemos mejorado. Pero igual que hemos ganado esos dos partidos. Uno se pierde y el otro se empata. Ojito, ¿eh? Ojito que estaríamos a cuatro puntos del Madrid ya. O sea, que ojito, claro. Dice, la última semifinal ante el Inter. Que esta es una semifinal. Es la semifinal de Mauriño. Que el arbitraje también allí en Milán fue desastroso. Aquí también porque nos anularon un gol legal. Que nos daba la clasificación. Bueno, lo digo para todos aquellos que siempre hablan de Obrero, Obrero. ¡Ay, Obrero, Obrero! Que siempre Obrero. Sí, tú ves analizando la de veces que al Barça le han perjudicado en Champions. Y vas a flipar. Dice, la última semifinal ante el Inter. Dice, solo tengo recuerdos negativos. Por la eliminación y porque me lesioné. No sabía si llegaría al Mundial. Ese rato fue un doble decepción para mí. En la vuelta recuerdo el increíble ambiente. El gol anulado a Bojan. La tensión. Yo lo he dicho antes. Los partidos con el Inter están llenos de cosas. Porque es un equipo que siempre tiene grandes jugadores. El gol de Bojan, por cierto, que no se tenía que haber anulado. Y que, repito, nos daba la jodida clasificación. Bueno, sobre temas del Barça de ahora. Sobre Gabi y Pedri dice lo siguiente. Abro comillas. La carrera de Sergio, en referencia a Busquets. Es una de las mejores de la historia del fútbol. Gabi y Pedri tienen a su lado a alguien de quien pueden aprender mucho. Que puede apoyarles y hacerles crecer dentro y fuera del campo. Son dos chicos muy jóvenes que tienen mucho presente y un futuro espectacular. Gabi y Pedri juegan con mucha naturalidad, con facilidad. No creo que sientan la presión. Más bien es el exterior donde harían bien en dejarles tranquilos. Está claro que tienen que convencer, como lo hicimos Xavi y yo. Llevan el fútbol por dentro. No se les nota que sufran el campo ni que rehúyan la responsabilidad. Se ve que disfrutan y eso es algo que sale de dentro. O se tiene o no se tiene. Bueno, sí, es que claro. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dicen. De hecho, Pedri y Gabi están siendo muchísimo, pero muchísimo más precoces que Xavi y Iniesta. También es verdad que cuando Xavi y Iniesta intentan hacerse un hueco en el primer equipo, el Barça tenía jugadorazos. El Barça en el mediocampo tenía jugadorazos. De hecho, también es verdad que Sergio Busquets sienta todo un tourella ya. Que se dice pronto. Se dice pronto. O sea, se dice muy pronto. Bueno, de hecho ahora Gabi está sentando a Frenkie de Jong. Pedri y Gabi sentan a Frenkie de Jong y a Kessie. Cuidadito, eh. Cuidadito. Bueno, sobre el futuro, el futuro de Iniesta dice. Seguiré un año más en Japón y luego ya veremos. Me encantaría volver al Barça. Es mi casa. Pero aún no sé en qué calidad. Entrenador, director deportivo o algo así. En cualquier caso, lo primero que tengo que hacer es entrenar. Y de momento sigo viéndome como jugador. Es bonito pensar que alguien que ha sido y dado tanto en el club pueda seguir haciéndolo, aunque deje de jugar. Pero debe darse las condiciones adecuadas para ello. No he entendido un carajo lo que acabo de leer. Es bonito pensar que alguien que ha sido y dado tanto a un club puede seguir haciéndolo, aunque deje de jugar. Ah, por si llega de entrenador o de otra cosa. Pero deben darse las condiciones adecuadas para ello. No se puede decir, no voy a hacer nada, pero déjame volver. Claro, vale. O sea, vale. Entiendo. Entiendo lo que quiere decir que no quiere simplemente un cargo por tener un cargo, ¿no? Como un poco le pasó a Carlos Pujol cuando lo quiso fichar también Bartomeu. Que yo creo que le dije. ¿Para qué me traes? No, no, para que la gente esté tranquila. Ah, no, tío. Dame algo que hacer o si no me voy a volver loco. Bueno, el posible regreso a Messi dice, desde la distancia lo veo complicado, pero en el fútbol nunca se sabe. Dice Andresito. Bueno, estas son las palabras de Andrés Iniesta. Como veis, cree que tenemos que tener más paciencia, no ser tan emocionales o no ser tan inestables en la parte emocional. Y no tiene mucha confianza en que Messi regrese al FC Barcelona. Y a él le gustaría volver también en calidad de algo que sea útil para la entidad. Y yo creo que, ¿os imagináis una dirección deportiva formada por Messi y Xavi Iniesta? Y Puyol, madre mía. Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Cule. Hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider-Cule. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider-Cule. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider-Cule.